¡Adiós! ¡Mira! ¡Saluda! Le ha tocado... He jugado yo con Traunapu y ahora le ha tocado un profesional con guante y con ropa de billar y de todo le va a meter una paliza de puta para ver ¡Uy! Bueno, ya falla Venga, demuéstrale que tú trajiste el billar al País Vasco ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué has hecho? ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete!